Bien, hola, ¿qué tal más de revista? Recuerda, déjale like y suscribiros, vamos a comentar un poquito la noticia confirmada, ya empezó Le Parisien y ya luego otros medios también lo confirmaron, Rafael Varane con 31 años, sin malo recuerdo o algo parecido, se retira del fútbol, es extraño la verdad, no sé qué ha pasado, entre uno, bueno, fichó por el Como, este equipo italiano que ha subido a primera división, su primer partido se lesionó, el Como parece ser que lo ha hecho, recibió el contrato, algo así extraño, algo feo también un poquito, sinceramente, y parece ser que se ha retirado, se ha retirado a este jugador que, oye, tampoco que lo hiciera tan mal, ¿no? Me ha sorprendido un poquito con 31 años, ni siquiera va a ir a Arabia a cobrar pasta ni nada, sino ya se ha retirado, a ver, con el dinero que tiene y con lo que ha ganado, por ejemplo, en el Ramadri y con Francia, con ese Mundial, por ejemplo, y 4 Champions, ¿para qué más? No, a lo mejor podía ganar algo de dinero extra, unos millones en Arabia, MLS, pero al final ha dicho, mira, con 31 años paso, estoy lesionado, voy a pasar el tiempo con mi familia y ya está, y nada, parece mal, perfectamente, oye, lo puede hacer, porque es que ya, ¿para qué? Tiene de todo ya, la vida, ¿no? Así que, oye, pero es extraño que un jugador así 31 años se retire, así que, bueno, leyenda en parte de Real Madrid, le deseamos, pues, que le vaya muy bien en su vida y todo eso.